Música Romántica Música Romántica Romántica A ver si nos ayudas Esa Es que el amor es así Así, así Y debes llorar Es que el amor es así Así, así Mañana reír Como te llamas tú Música Música Es que la música 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 Que el punto pasó, 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 venidó esa noche Que un día te fuiste sin decirle un adiós Te fuiste sin saber que contó yo me enamoré Te fuiste sin saber que contó yo me enamoré Y te fuiste sin decirle un adiós Te fuiste sin decirle un adiós Y te fuiste sin decirle un adiós Me enamoré Y te fuiste sin decirle un adiós que se atreve a romper tu corazón de papel se canto y ánimo se de tu amiga bien estaba a verte a ver cantando de alegría que el humo pasó, pasó, pasó la herida alcanza que aquí a donde se fue diciéndome adiós se fue saliendo que nunca te olvidaré que cambió voz de miel se fue saliendo que nunca te olvidaré es que el amor es así, así, así y debes llorar es que el amor es así, así, así y debes llorar es que el amor es así, así, así es que el amor es así, 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 así es que el amor es así, 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 así es que el amor es así, así y debes llorar